Buenos días Creo que mi trabajo va a ser un poco antitético con la línea de las ponencias de mis compañías Creo que así se me oye mejor No sé, por aquí, creo que sí Voy a hacer un trabajo sobre Lightning Bueno, voy a exponer el trabajo que hice sobre Lightning en instalar la filosofía moderna y lo primero que voy a hacer es contextualizarlo ya que en clase vimos a Lightning y no está de más que ya que muchos igual no habéis dado a instalar la filosofía moderna todavía o quizá hay algunos términos que se pueden haber olvidado y que no está de más matizar porque los voy a utilizar En primer lugar, enmarcar el pensamiento Lightning dentro de un racionalismo moderno tras, digamos, el giro cartesiano hacia el cogito y desde ese culto a la razón y el método matemático como búsqueda de la verdad en tanto que precisamente la verdad es una demostración analítica que esta es su teoría de la geometría analítica que será la base precisamente de Lightning El principal problema que tiene esta visión de la matemática con la realidad es que mientras que la matemática parte de verdades necesarias la realidad, digamos, que se nos presenta como contingente y como futurible e incierta realmente no podemos saber qué va a pasar con exactitud que es el gran problema Otro gran problema del racionalismo será cómo conjugar lo que Descartes denominó res cogitans res extensa y res infinita la comunicación entre las sustancias que Lightning resolverá a través de su monadología o de sus mónadas que por simplificarlo mucho y un poco así dicho a grosso modo sería básicamente la mónada sería la sustancia filosófica que se ha utilizado siempre pero encerrada en un microcosmos cada mónada es un microcosmos en sí mismo con una perspectiva particular del cosmos en el que no tienen ventanas literalmente dice que las mónadas no tienen ventanas es una frase suya de la monadología en el sentido de que no se comunican unas con otras sino que precisamente es Dios quien intermedia entre ellas haciendo que todo esté armonizado de una manera preestablecida que es precisamente esta teoría también del optimismo leibniziano en tanto que vivimos en el mejor de los mundos posibles por último también decir que la gran vocación de Lightning será continuar por el gran propósito de su vida, ambición será continuar el arte magna de Raimundo Lulio o Ramón Llull que básicamente consistía en crear un lenguaje capaz de formalizar todo pensamiento del ser humano a caracteres universales y en forma digamos simbólica o lógica meramente lógica capaz de crear sujetos y predicados sustituibles unos por otros para poder así derivar analíticamente digamos unas consecuencias unas conclusiones perdón a partir de unas premisas altadas bueno dicho lo cual voy a empezar comenzando hablando de que a Lightning se le conoce por razones obvias por ser un gran matemático y filósofo pero en un inicio se formó en derecho ya que su familia eran juristas en su gran mayoría y como precisamente el estudio de los grados de evidencia de los distintos casos judiciales y jurídicos le lleva a interesarse por el estudio de los grados de probabilidad de las cosas esto le lleva a interesarse por los juegos de azar y a partir de entonces enunciará su teoría de la esperanza matemática de la que veremos que implícidamente se desliga el principio de equiposibilidad y como esto conjuga tanto con con su teoría metafísica la conjunción entre mente y realidad y con la característica universal que he visto que he dicho anteriormente en primer lugar el análisis de los casos legales dudosos como he dicho antes ya se inicia en sus primeros estudios universitarios sobre ello a través de su maestro Weigel en la universidad de Nuremberg de hecho hizo una tesis doctoral que no fue aceptada lo cual es curioso porque bueno es uno de los grandes filósofos de la historia pero no fue aceptada pero lo importante es que en ese en esa tesis doctoral se interesa especialmente por los jurisconsultos romanos que serían aquellas personas que se dedicaban a analizar los casos de justicia de la justicia romana de derecho romano que estudiaban lo que ellos llamaban grados de evidencia y poder así crear jurisprudencia el propósito de la INIS es crear una jurisprudencia no solo legal sino que también natural en tanto que quiere estudiar los grados de evidencia de la naturaleza del mundo que nos rodea esta jurisprudencia natural irá evolucionando a lo que podemos conocer como un saber de lo contingente de lo que cambia de lo que no es necesariamente así sino que puede ser de otra manera o una teoría de las posibilidades o de la probabilidad esto le hace interesarse por los juegos de azar que ya estaban digamos en algunos círculos a través de cartas y de reuniones algunos matemáticos importantes como Huygens o Bernoulli define los grados de posibilidad a través de términos filosóficos esto es muy importante porque vemos que Leibniz no empieza digamos siendo matemático no tiene una o sea tiene formación matemática pero su aproximación hacia la posibilidad no está en términos matematizados sino que es más bien estrictamente filosóficos habla por ejemplo de posibilidad como apariencia o facilidad de que se produzca un hecho también esta facilidad es también lo fácil de que ocurra y por tanto también es no solo lo posible sino también lo factible lo que es factible que suceda precisamente define esta facilidad como la esperanza de ganar en un juego de azar o el temor de perder de hecho es la conjunción de ambas lo que da la facilidad digamos total esto es importante porque todavía en esta época no se habían hecho muchos estudios sobre juegos de azar y nosotros ya por ejemplo asumimos que el máximo de la posibilidad es uno o al 100% en términos porcentuales ya que sabemos que está el espacio de probabilidad de Kolmogorov esta es una teoría que se dio en 1933 que sabemos que el suceso seguro es uno en esta época todavía es impensable y de hecho se piensa que las probabilidades tanto la esperanza y el temor son digamos van a una son correlativas y que de hecho la esperanza es directamente proporcional al número de bazas que tienes en un juego e inversamente proporcional al número de jugadores que juegan voy a poner un ejemplo muy sencillo con el bingo digamos que la esperanza de ganar en el juego es directamente proporcional al número de cartones que has comprado para ganar el bingo al mismo tiempo también es mayor tu temor de perder ¿por qué? porque has puesto más dinero comprando esas bazas para jugar sin embargo es inversamente proporcional al número de jugadores porque cuanto mayor sea el número de jugadores más difícil es que ganes y por lo tanto tu esperanza de ganar es menor y también tu temor de perder en tanto que gastas menos dinero relativo en comparación al conjunto de lo que se ha gastado y también van de la mano si no gastas nada si no compras ningún cartón tu esperanza de ganar es nula pero también es nulo tu temor de perder por eso dice que la probabilidad es el grado de posibilidad la esperanza es la probabilidad de tener o ganar el miedo es la probabilidad de perder en ese sentido que he dicho no es uno menos lo otro sino digamos la conjunción de ambas y la estimación de algo es tanto como el derecho de cada cual a tenerlo importante aquí ver como todavía guarda esa influencia jurista en tanto que define la estimación de algo es decir lo que va a pasar en el futuro a través del derecho de los jugadores que tienen a obtener un premio bien en cualquier caso define un juego de azar justo como aquel en el que la razón o proporción entre la esperanza y el temor tiene que ser la misma entre los jugadores y además parte del principio razón suficiente también un principio bastante clásico de Leibniz en el que asume que todos los jugadores que están en ese juego de azar se forman unos juicios iguales ante una misma situación de incertidumbre digamos que esas son las premisas de las que parte para anunciar sus teorías sobre la probabilidad su teoría más importante probablemente sea precisamente la estimación de la esperanza que como hemos medio intuido anteriormente la define como los derechos de ganar de un jugador sobre el número de eventos posibles que hacen que gana como vemos es una formulación totalmente intuitiva muy poco matematizada hasta ahora y que de hecho vemos que tiene una gran carga todavía filosófica más tarde mediante una serie de cartas con unos colegas suyos digamos que teoriza o desarrolla dos teoremas de esta definición que yo he sintetizado en esta fórmula puede tener cierto equivoco matemático pero creo que al menos sirve para entenderla que básicamente es que la esperanza S es igual a cada uno de los premios o digamos resultados favorables que puedes tener que serían A, B, C, D etc ponderados por los derechos de ganar es decir la cantidad de bazas que tú has metido para poder ganar que serían los parámetros alfa, beta, gamma etc partido del número de casos totales o número de eventos totales del juego sería N siempre y cuando o si y solo si estos sucesos A, B, C y D que te dan la victoria del juego se asuma que esta es la parte importante que él no lo dice pero bueno digamos que lo dice de una manera un poco extraña pero lo importante es que se asume que son un único caso favorable F igual a 1 en el sentido de que un caso favorable es el único que te ha de ganar sobre el total esto es importante porque básicamente se asume que todos los casos favorables son igual de posibles en el resto de jugadores ahora vamos a dar una vuelta sobre esto porque esta es la parte que nos interesa en cualquier caso de la esperanza matemática o de la esperanza de ganar que todavía no se llama matemática perdurará en el tiempo de hecho la recogerá Laplace y la pondrá como una fórmula matemática la llamará ya esperanza matemática y hará toda una digamos una teoría de la probabilidad clásica que se conoce y perdurará hasta los días de hoy y bueno he puesto ahí un poco la fórmula que se usa para calcular la esperanza que vendría a ser básicamente el sumatorio de todos los casos posibles que dan la victoria por su probabilidad siempre y cuando esta probabilidad esté numerada entre casos favorables entre casos posibles bien como hemos visto la probabilidad en la actualidad es casos favorables entre casos posibles pero Leibniz asume que hay un principio de equiposibilidad es decir 1 partido de n el tráfico que he puesto en la derecha está asumiendo que si hay 4 casos posibles todos tienen una misma proporción o probabilidad de suceder como digo esto es un adelanto a la plaza sin embargo la realidad no es así por ejemplo cuando salimos a la calle y vemos un día que está muy muy nublado tendemos a pensar que es muy probable que llueva mientras que un día que es muy soleado tendemos a pensar que es improbable que llueva y sabemos que hay veces que de hecho te sorprende la meteorología y acaba lloviendo o viceversa que no acaba lloviendo pero sin embargo nosotros desconocemos que este es el punto importante desconocemos lo que va a pasar la realidad es más bien como el gráfico a la derecha las probabilidades son las que son y no dependen de nosotros ni de nuestra intuición simplemente las desconocemos bien el principio de razón suficiente de Leibniz implica asumir una razón por la que nos guíe nuestro conocimiento este sería el principio de equiposibilidad cuando no tenemos ningún dato de la realidad que nos diga lo contrario bueno eso por un lado por otro para Leibniz los grados de posibilidad de las cosas de las monadas de la realidad y de la interacción entre ellas tiene una directa correlación con su grado de esencialidad es decir con su grado de esencia pero no una esencia entendida digamos en términos idealistas platónicos sino digamos una coherencia interna de sí mismo es decir el carácter formal que tiene que sería de hecho su propensión objetiva a ocurrir o su propensión objetiva a la mera existencia precisamente es Dios quien sostiene para Leibniz y garantiza la existencia de las cosas más probables esto como hemos visto de hecho sostiene perfectamente o es perfectamente solidario con su optimismo hacia el mundo vivimos en el mejor de los mundos posibles porque es el mundo que tiene mayor grado de esencia porque es también el mundo con más posibilidades de existir que esto también será muy importante además existe como hemos visto una armonía preestablecida entre las monadas y las interacciones de ellas y por eso podemos adelantarnos a ello bueno rescato una cita de Leibniz que un poco sintetiza esto viene a ser que lo posible reclama su existencia por su misma naturaleza en proporción a su posibilidad esto es su grado de esencia sin él sin Dios no habría nada de real en las posibilidades y no solo nada de real en tanto que no acceden a la posibilidad sino que tampoco nada de posible en tanto que la posibilidad viene preestablecida por Dios por tanto lo que tiene un mayor grado de esencia en la mente de Dios es decir lo que lo tiene per se es lo que acaba existiendo ahora bien lo que nosotros estimamos que tiene más posibilidad de existir de hecho es también lo más factible es lo más fácil como hemos visto anteriormente y por tanto aquí existe una correspondencia directa entre nuestra mente y la realidad y por eso es importante el estudio de la probabilidad porque un mejor estudio de la probabilidad dará precisamente un mejor estudio de lo incierto y de lo contingente esta es la doble dimensión de la probabilidad en Lightning por un lado es propensión físico formal a existir que solo Dios es capaz de conocer y por otro es la estimación de nuestras conjeturas a partir de las evidencias que conocemos que este es el dato importante mientras que Dios conoce a priori nosotros lo conocemos a posteriori pero en cualquier caso partimos de una misma probabilidad Lightning dice que aunque algunas veces nos equivoquemos como quien conoce perfectísimamente los juegos que combina alzar y razón que hemos estado viendo anteriormente haremos sin embargo aquello que la razón mande y en la mayoría de los casos mayoría no siempre conseguiremos lo que deseábamos como los buenos jugadores y fabricantes de su propia suerte es decir que nosotros con el desarrollo de la probabilidad podemos fabricarnos nuestra propia suerte entendida como nuestro propio conocimiento de lo futuro por tanto para sintetizar esta idea existe una correspondencia isomórfica entre la metafísica en tanto propensión física formal de las cosas a existir y por otro entre su teoría la probabilidad lo fácil en la cosa es decir lo posible de la cosa es también lo probable en nuestra mente por otro lado el arte de conjeturar es como también denomina hacer hipótesis lo que ahora llamaríamos hacer hipótesis básicamente cuando queremos hacer una hipótesis a priori sin ningún tipo de dato empírico siempre recurrimos al principio de hiposilidad porque es el único al que nos podemos atener racionalmente siguiendo el principio de razón suficiente sin embargo cuando lo hacemos a posteriori no aplicamos este principio sino que tenemos que atenernos a evidencias y datos por tanto este principio es el que luego más adelante en el siglo XX dará lugar a la creación de lo que se llama la lógica inductiva porque básicamente es que a partir de evidencias o premisas que se asumen verdaderas de la realidad si se dan unas ciertas condiciones se puede deducir una conclusión probablemente verdadera que es la lógica de Carnap inductiva este tema que a mí de hecho me interesa bastante no es el que le interesaba a Leibniz para él no es deseable esto sino que siempre debe de haber una razón a priori pero simplemente la desconocemos recordad que de hecho para Leibniz como racionalista le interesa siempre más lo apriorístico que lo que depende de la realidad en tanto que es más perfecto aquí entra en juego la característica universal que sería como he dicho antes este lenguaje universal formalizado capaz de expresar cualquier pensamiento humano a través de los caracteres universales esto permitiría crear verdades necesarias a través de demostraciones meramente analíticas del lenguaje es decir a partir de premisas podemos deducir necesariamente la verdad de una conclusión que para que lo entendamos todos sería una formalización del lenguaje natural y a partir de esta formalización del lenguaje deducir conclusiones que luego trasladaríamos de alguna manera al lenguaje natural y de esta forma poder conocerlo y entenderlo sin embargo Leibniz sabe las delimitaciones de la razón humana y sabe que esto no se puede hacer se puede hacer en verdades necesarias como las matemáticas pero no en las verdades contingentes en la vida natural ya que requeriría de un análisis infinito es decir una continua digamos contraposición con la realidad constante que solo Dios puede conocer tanto a priori como a posteriori es el único que puede hacer este análisis infinito continuamente sin embargo la característica universal lo que haría sería acercarnos asintóticamente hacia esta forma de conocimiento divino por eso permitiría el conocimiento permitiría al conocimiento humano progresar infinitamente por ejemplo rescato una hipérbole básica que es menos uno partido de X para que veáis que básicamente nos acercaríamos constantemente hacia la asíntota pero nunca la alcanzaríamos que es un poco la idea una continua progresión infinita sin llegar a saltar ese salto que diferencia la razón humana de la razón divina que sería un abismo que siempre nos tendría que nos incapacitaría para conocer siempre ese análisis infinito que solo Dios tiene aplicándolo a este arte de conjeturar es decir al arte de hacer probabilidades y de hacer hipótesis infinitas sería nos permitiría establecer un conjunto fundamental de probabilidad y por otra parte hacer una distribución no uniforme de probabilidades a priori esto que es básicamente poder romper con el principio de equiposibilidad y poder saber a priori sin necesidad de acudir a la realidad empírica cómo es la distribución inicial de los sucesos por supuesto esta característica universal y esta forma de entender la realidad es un anticipo clarísimo de la lógica formal de Frege y del giro lingüístico que dará precisamente a través de ella por tanto haciendo unas breves conclusiones me parece importante destacar cómo precisamente el inicio hacia la teoría de la probabilidad de Leibniz empieza desde algo tan poco matemático como es el derecho al menos a priori y que precisamente su acercamiento hacia ella es precisamente en términos meramente filosóficos porque como hemos visto es lo que le permite precisamente fundamentar toda su teoría metafísica y epistemológica su estimación su estimación de la esperanza enuncia implícitamente el principio de aquí posibilidad que recuperará la plaza y que será clave en el desarrollo de la estadística en general y por otra parte rescatar que la incapacidad humana para saber las condiciones iniciales nos hace tener que recurrir a la verdad contingente a la verdad empírica y que solo Dios es quien puede hacerla a priori y por eso necesitamos desarrollar la característica universal y concretamente la teoría de la probabilidad para poder conocer el estado de las cosas futuras solo el desarrollo de una teoría de la probabilidad buena puede hacer una característica universal de lo futurible que esta es la clave no solo es bueno desarrollar este lenguaje formalizado sino además desarrollar la teoría de la probabilidad en tanto que nos permite conocer asintóticamente la distribución no uniforme de las probabilidades futuras de todo evento futurible esto encaja perfectamente como he dicho con su teoría en general metafísica por un lado porque hace una correspondencia entre nuestra mente y la realidad resolviendo así el problema clásico del racionalismo entre la comunicación de las sustancias y justificando su optimismo laimizano en tanto que es el mejor de los mundos posibles ya que existe solo lo lógico formalmente y esencialmente más elevado y además ha habido una armonía preestablecida entre las monadas porque recordemos que las monadas para laimiz no se comunican entre ellas sino que Dios es quien intermedia entre ellas y por otra parte con su epistemología y el desarrollo de la característica universal podríamos conocer como ya he dicho antes cada vez mejor el futuro contingente sin necesidad de recurrir a datos empíricos que siempre son falibles y eso sería tú y eso sería tú